Dios mío, esta mujer es una demente. La señora Maldini tiene que venir a ver todo esto. ¿Cómo es posible que todo el mundo supiera que Rafaela estaba viva, menos yo? Te dije porque no podía decirte nada. Sí, sí, entiendo que tenías que ser discreta para llevar a cabo tu plan. ¡Fran! ¡Pero yo soy tu marido, Fran! ¡Podrías confiar en mí! ¿Preferiste decírselo al decrépito de tu ex marido, a tu mayordomucho y al chinito ese? Es el oficial a cargo de la investigación. Hola, oficial. Dígame. ¿De verdad? ¿Dónde es eso? Voy para allá. Tengo que salir. ¿Tienes que salir? ¡Pero acabas de llegar! Es que han registrado la casa de la detenida y han encontrado pruebas contundentes en su contra. Tengo que estar allá. Voy contigo. No, gracias. Prefiero ir sola. Fue como pasar de mi peor pesadilla al sueño más hermoso de mi vida. Ay, hermano. Estoy tan feliz por ti. Lo bueno es que ahora vas a poder hacer tus sueños realidad y casarte con ella, tío. Ay, ay, ay. Y no habrá mujer de negro que le impida. ¿Qué no daría yo porque mi sueño de volver a ver a mi palomita se hiciera realidad? Ay, papito. Ya, bueno, bueno, bueno. Ahora sí, compadre, no podrás negarte a celebrar como se debe, ¿no? ¡Por supuesto, hermano! ¡Vamos a chupar todo! Yo con cuidado, no mucho. Ay, hijo. Eh, yo todavía tengo que leer unas separatas para el instituto porque mañana tengo examen. Excelente. Felicitaciones. Muy bien, mijito. Responsable. Concéntrate, por favor. Ay, mi chica. Qué lindo ver sonreír al Pepe. Así es, tío. Ojalá que esta vez sí sea feliz con la Rafael. Así es, y qué bueno que esa historia tan trágica haya terminado con un final feliz. Ay, Charito. ¿Cuándo será el día que yo encuentre el amor de mi vida? Ay, Teri. Estoy segura que pronto va a aparecer el hombre ideal para ti. Ay, Charito. Este es un amigo y yo. Vamos a mi madre, madrina del amor. ¡Tigri, tigri, 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 tigri! ¡Ah, Charito! ¿Estuviste metido en el cajón todo este tiempo? Ay, Francesca-san necesitando ayuda de Hiro para capturar a mujer de negro. ¿Y cuánto tiempo tuviste que estar ahí metido, ah? 5 horas. ¿Y no te dio miedo estar ahí encerrado con la afinadita? Hiro nunca teniendo miedo. Además, Hiro conociendo ancestral técnica japonesa para parecer muerto. ¿Y cuál es esa técnica? Asimra, ¿no? Oye, te sale bien, ¿ah? Eh, domo. Arigato, gracias. Pero, Hiro estando solo, sin Rafaela-san. ¿Y dónde pusiste el cuerpo? Agarrándote fuerte con esta noticia, Yuri-san. Rafaela-san estando viva. ¿La señorita Rafaela está viva? ¡Ay, ahorita estando en clínica! ¡Ay, a mí nunca me cuentan nada! Ese siendo propósito de Francesca-san. ¿Pero por qué hicieron eso? Pran siendo de Francesca-san y doctor Ronaldo-Cross-san. Para proteger a Rafaela-san de mujer de negro. ¿Y atraparon a la mujer de negro? ¡Oh, adivinando quién atrapando a mujer de negro! ¿Tú? No. ¿Quién? ¡Cuéntame! ¡Felixu-san! ¿Felix la atrapó? ¡Ay! Ese todo pensando, ese bueno para nada, afrojo, miedoso. ¡Pero no! ¡Felixu-san! ¡Guata! 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 ¡Siendo héroe! Y además, recuperando trabajo. Así que Félix volvió a ser el huachimán de las nuevas lomas. ¡Qué bien, ¿eh? ¡Ay! A ver hasta el muertito otra vez. Ya vuelve, pues. Y te sale bien, ¿eh? ¡Pichu! ¡Ay, Kino! Hola, Félix. Buen día, vecino. ¡Ay, pihuicho! ¡Qué bien se siente portar el uniforme otra becha vuelta, ya! ¿Tú también estás feliz, ¿eh? ¡Claro, pihuicho! Tienes que estar feliz. Bueno, vamos a hacer nuestra ronda, ¿ya? Pihuicho, pero no podemos volver a descuidar nuestro trabajo, ¿eh? Ya. Muy bien. Pero ahora vamos a hacer nuestra ronda con nuestro fiel compañero, Chinchilejo. A ver, Chinchilejo, vamos alzando el vuelo. Ahora nos vas, compañero. Eso. Muy bien. Vamos. ¡Para arriba, Chinchilejo! Ahora sí. Los González ya comenzaron a celebrar que la señorita Rajuadela está viva, ya vuelta, ya. Ya me enteré de lo que pasó. Eres un héroe, chamo. Sí, yo quiero. Ay, San Juan, mi hija. ¡Salud! ¡Salud, papá! ¡Salud! Oigan, chequen. Ahí está el dron de Félix. ¡Ay, ay, ay! Regresó su chamba. ¡Salud, Félix! Gracias por atrapar a la mujer de negro. Sí, te hiciste una, Félix. Es el héroe del momento B. Vente, vente a tomar un pasito. Sí. ¡Tres hurras por el Félix! ¡Hipi-hip! ¡Rá! ¡Hipi! ¡Rá! ¡Félix, Félix, 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 Félix! Por acá, señora Maldini. Evidentemente, esta mujer tiene una obsesión contigo, Francesca. Esa mujer me dijo en la comisaría que yo sería la siguiente víctima. Afortunadamente, tu vida ya no corre peligro porque está detenida. ¿Y si es solo una marioneta de alguien más poderoso? Porque dudo que esa demente sea capaz de planificar algo así. ¿Cree que hay alguien más detrás de todo esto? Es posible. Esa mujer de negro... ¿Marielena Lavado? Sí. Dijo algo de... regresar a la cárcel. Efectivamente, ya estuvo encerrada. Pero hay un dato que te parecerá aún más interesante. Carmen, visita. Francesca, otra vez por aquí. Siéntate. ¿A qué debo el honor de tu visita? ¿No lo sabes? No. Pero déjame adivinar. A ver. ¿Vienes a leer la Biblia conmigo? No he venido a eso, Carmen. ¿Entonces a rezar el rosario? Tampoco es esa mi intención. A ver, déjame tratar una vez más. Ya sé. ¿Vienes a recordar viejos tiempos? Vengo a descubrir la verdad. ¿De qué verdad me hablas? No mientas más. Desde que conocí a Dios, soy un libro abierto. No te escudes en Dios para tapar tus delitos. Francesca, no te comprendo. Ya capturaron a tu títere asesino. ¿Títere asesino? La mujer de negro. ¿Mujer de negro? Pero tú enviaste a esa demente para que acabe con la vida de mi hija y con la mía. Francesca, ya te dije que yo no tuve nada que ver con ese atentado. María Elena Lavado, tu compañera de celda por más de cinco años. Sé que fuiste tú quien adoctrinó y ordenó a esa pobre loca para que disparara contra Rafaela. No sé por qué crees que yo soy la autora intelectual de eso. Porque nadie más que tú desea mi sufrimiento. Y porque me odias. Porque crees que acabé con la vida de tu hija. Francesca, yo no te guardo rencor. ¡Mentira! Quieres verme muerta. Pero eso no va a pasar. Porque tu títere ya no podrá hacer daño. Y muy pronto estará aquí contigo. Nuevamente. Y eso no es todo. Tampoco tendrás la oportunidad de comunicarte con nadie. Ni planear nuevos crímenes. Tú no puedes evitar que yo me comunique. Tengo mis derechos. Derecho que perdiste hoy. Porque yo me encargaré de que te tengan vigilada. Mañana, tarde y noche. Bueno. Si tú quieres hacer justicia por tus propios medios, está bien. Pero recuerda que hay una sola justicia para todos. La justicia divina. Entonces, que sea la justicia divina de que te saque de aquí y te perdone. Porque la justicia terrenal no lo hará. Y te tendrá encerrada hasta que te pudras. Hasta nunca, Carmen. Francesca. Nos vemos en el infierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!